Olis, te quiero comentar que en esta vida tan bonita que tenemos, si hoy no estás teniendo un buen día, tranquis, con calma, vas a sentir que es el fin del mundo, pero no es así. Esta situación que estás viviendo va a pasar, pero igual la felicidad que estés viviendo va a pasar. Así es que si estás viviendo una cúspide de felicidad y alegría, disfrútalo al máximo, porque no siempre vamos a estar aquí. Vamos de repente así, luego así, luego así. Y así mismo los momentos desagradables, las malas circunstancias van a pasar. Si sientes que está colapsando tu cabeza, platícalo con alguien, dialoga. El dialogar, el platicar, el escribir, el expresar lo que estás sintiendo, ayuda a sacar esa presión, ese aire que te está oprimiendo dentro de ti y ayuda también a clarificar las ideas. Te mando un beso. Soy Brisa, la profe Brisa. Recuerda que te quiero mucho y te quiero ver brillar.